Este es un momento para meditar, para estar en paz, en armonía. ¿Me puedes pagar algo por hoy? Mi amor, estoy ocupada, estoy grabando un video, ¿me permite estar aquí? Claro que sí, mi amor. Gracias, mi amor. Bueno, como les decía, este es un gran momento para estar con la familia, disfrutar a los hijos. Oye, ¿podemos ir a comprarle unas pelotas al día? ¿Comprarle, Carlos? O sea, no podemos salir, ¿no? Estamos en contingencia, no podemos... Por internet lo podemos pedir. Permíteme un segundo, mi amor, ahorita voy, permíteme. Pero bueno, este es un gran momento para trabajar la paciencia, la tolerancia. ¡Caro me empujó, mamá! ¡Ah! ¡Hijos de su...